Hola, muy buenas. Estamos con Julio de nuevo en esta ocasión para hablar de esta tetera que tenemos aquí. Es una de las últimas novedades que ha sacado la marca y la verdad es que está gustando mucho especialmente para los puristas o los amantes del té. Especialmente, y para destacar así rápidamente su beneficio número uno, es el gran control que puedes tener de la temperatura, de a qué temperatura quieres calentar el agua. ¿Quieres hablarnos un poco de ella, Julio? A ver cómo funciona. Hola, Claudia. Hola a todos. Bueno, básicamente es una tetera que no tenemos que confundir con un hervidor. Esta tetera lo que nos hace es proporcionarnos una temperatura exacta. No hierve el agua, sino que tenemos varios botones en los que vemos 60, 70, 80, 90 y 100 grados de temperatura. Esa es la temperatura que va a coger el agua que está aquí dentro. Y después tenemos otro botoncito extra que es el de mantener caliente a la temperatura que hemos elegido. Es decir, al que le gusta un té, sobre todo el té verde o el té matcha, sabemos que si nos pasamos de 80 grados empieza a deteriorarse, se vuelve muy amargo. Los tés verdes son muy delicados en ese sentido. Así que, con este aparato, lo que hacemos es controlar la temperatura del agua para que nuestra infusión salga perfecta. Para eso, he preparado una receta clásica de un té muy especial. La tetera, si me permites, tiene un litro de capacidad. Es una tetera con lo que es el vaso, lo tiene de cristal. Y tiene varias cosas que me gustan mucho. Lo primero es la apertura. Tiene aquí un botoncito, hace clic, se abre en un momento. Y tiene el filtro, que entiendo que vas a usarlo hoy. Exacto, porque el té que vamos a usar es un té verde. Como todas las partes inoxidables de la tetera, es de acero cromargan. Completamente inoxidable. Es un acero de VMF. Que puedes poner a la lavavajillas perfectamente a la hora de limpiarlo. En cuanto a limpieza, higiene y demás, es un acero de calidad superior. Otra cosa que quiero destacar es que en esta tetera, si miramos a través del cristal, veremos que hay un sensor que es un pequeño pitorrito que sale, que lo que hace es medir la temperatura del agua. A diferencia de un hervidor, que lo que mide es la temperatura de la base. Entonces, aquí tenemos un sensor que mide la temperatura de agua, se lo comunica a la base, y la base conecta o desconecta la resistencia en función de lo que hemos programado. 60, 70, 80, 90 grados. Eso es muy importante. Lo que estamos diciendo es que el sensor realmente mide, o la temperatura que estamos diciendo a la máquina que queremos del agua, es la temperatura del agua. O sea, realmente obtendremos del agua esa temperatura en concreto. O sea, para cocinar o sea, para el té. Eso es muy importante. A la hora de hacer una infusión, no un té cualquiera. Podemos tener, por ejemplo, un mango deshidratado y hacer una infusión de mango. Y no queremos hervirlo, queremos, pues a 80, 90 grados, estará genial. ¿Vale? Entonces, ponemos las rodajitas de mango, ponemos un té, nuestro té preferido, y hacemos un té de mango. O sea, podemos hacer un montón de variaciones, siempre, que es lo más importante, controlando la temperatura. Ahora que dices esto, podemos mencionar el doble filtro que tiene. Bien podemos poner el agua y usar el cestillo para poner tu sobrecito de té, sí, o tus mezclas o las peladuras de la fruta, etcétera, lo que quieras usar para hacer tu té, o directamente poner esas mezclas y la infusión, ponerlo directamente aquí con el agua, porque aquí dentro, no sé si se apreciará, pero aquí dentro hay un filtro, hay un segundo filtro que a la hora de servir en el vaso, va a retener cualquier resto, sí, que esté en el agua, va a filtrar igualmente. Debo decirte, Julio, que desde que lo incorporamos ha gustado mucho, porque realmente hay mucha gente que es amante del té, y poder controlar la temperatura en una tetera tan bonita, porque es elegante, y ver el interior también, el hecho de disponer el filtro, está gustando mucho. Lo que me encantará es poder disfrutar y ver cómo lo usas, ¿sí? A través de esa receta, ese té moruno que nos vas a hacer. Pues nada, yo encantado. Venga, vamos a ello. En primer lugar, vamos a echar el agua y vamos a... ¿Has quitado el cestillo? ¿Está fuera el cestillo? Sí, y vamos a empezar a calentar el agua, ¿vale? Voy a poner más o menos 400, quedará para unas tres tacitas o tres vasos, en este caso, de té. Cierro y para usarlo es tan fácil como marcarle la temperatura, en este caso voy a marcarle 80 grados y arranco. Vemos que se enciende la base azul, eso significa que está en marcha. Tiene unos tres de aquí alrededor, de los más molones. Sí. Ahora, en el filtro, lo que voy a hacer es usar el té verde, el gum powder, y voy a echar... Mirad lo rápido que va, ya está, haciendo las burbujitas, ¿eh? Una cucharadita de té por cada vaso que usamos, ¿vale? En este caso, para hacer tres vasos de té. Y lo dejamos aquí hasta el momento que coge la temperatura. Ahora, cuando llega la temperatura, pita la máquina y se apaga el LED azul y nos dice que ya está en temperatura, ya podemos poner la infusión. Bueno, ya ha pitado, se ha apagado la luz azul, significa que ya tenemos 80 grados, vamos a hacer la infusión. Bueno, simplemente abro la tapa, meto el cestillo o el filtro, cierro la tapa y dejo que infusione. ¿Cuánto rato lo vamos a tener? Yo este té, pues un par de minutos será suficiente. Y después vamos a ir preparando la siguiente fase que es, retiraremos el cestillo con el té verde y pondremos la hierbabuena para hacer un buen té con sabor intenso. Decirte que el té moruno se hace con hierbabuena y tiene que ser fresca. No se debería usar una hierbabuena seca o de infusión. Es uno de los grandes secretos. El azúcar blanco vamos a echarlo en el vaso y se disolverá tirándolo a chorro. Así oxigenamos el té y queda perfectamente integrado el azúcar. Así que utilizo. Se sirve muy dulce, a mí no me gusta tan dulce como lo sirven en Marruecos, pero mínimo una cucharada de té, o sea, mínimo una cucharada de azúcar en cada vasito sí que debería ponerse. Bueno, ya tenemos el té, veo que ha cogido colorcito. Lo que vamos a hacer es sacar el filtro, lo retiramos y ahora vamos a echar la menta. No, repito, es el tipo de menta hierbabuena. Un buen puñado de ello, ¿eh? No os cortéis. Volvemos a tapar y lo dejamos otros dos minutos. Como huele, de pronto. Como he puesto el mantener caliente en 80 grados, la máquina con su sensor se encarga de encender la resistencia para mantenerlo a 80 grados. En el momento en que la temperatura está bajando. Es decir, cuando baja igual a 75 grados, vuelve a encenderse un momentito para subir la temperatura. Así estará todo el rato a 80 grados, ni más ni menos. Es importante ese control. La otra cosa es sencillamente apretar la temperatura que quieres, no aprietas el botoncito de mantener, llegas a dicha temperatura y listo, se apaga y el hielo tiene, ¿eh? Eso es. Ahora ya tenemos un par de minutos con la menta fresca adentro, pues vamos a verterlo en nuestros vasos con el azúcar. Vamos a darle un poquito de altura para oxigenarlo. Aquí te estás beneficiando de la rejilla en la salida, ¿eh? La rejilla interna, es decir, el doble filtro que tiene. ¿Veis que se forma una espuma como alrededor del vaso? Esa es la señal de que tenemos un té moruno perfecto. Bueno, pues ya está. La espumita esta es una buena señal. A tu salud. A la tuya. Delicioso. Pero mucho delicioso. Está riquísimo. Con el saborcito de la hierbabuena está muy rico. Bueno, va, pues Julio y yo disfrutaremos de este té moruno. Muchas gracias por prepararlo. Gracias a ti por invitarme. Y por hablar de esta tetera, que la verdad es que es la más de bonita, la más de práctica. Dejamos links en comentarios. Yo creo que receta como tal, link al blog no va a haber, porque ya es receta, creo que está más que explicada. Y nada, cualquier cosa nos escribís a tienda.claudianjulia.com Nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.